El concejal de festejos Joaquín Planelles ha valorado el verano cultural 2018 señalando que han sido 20 días contando con los actos de feria de amplia programación y variedad. Destaca el concejal el gran nivel del espectáculo de Zarzula La Gran Vía que puso en pie a todos los asistentes. Resalta también el espectáculo de baile Bernardas y la diana de la banda municipal de música que pasó por la residencia Nuestra Señora de la Caridad, asociaciones y diversos colectivos. Quiero destacar de este año que es el recorrido de nuestra banda municipal con la diana que lo cambiamos y pasó y visitó las residencias de mayores, pasó y visitó también a las asociaciones de autoayuda. Creemos que es importante este tipo de gestos para nuestros mayores y para los más necesitados y como lo creemos pues así lo hicimos y lo cambiamos en ese sentido. Una programación, dice, pensada por los técnicos de cultura y festejos para llegar a todos los vecinos. En este sentido el concejal señala que el objetivo del equipo de gobierno es impulsar la cultura, mantener las tradiciones y que los vecinos disfruten de estos días de verano mostrando su compromiso de seguir mejorando la programación de cara al próximo año. Un compromiso del equipo de gobierno de crear cultura consiguiendo que más de 800 personas llenasen los jardinillos municipales. Como digo, una programación meditada y pensada por los técnicos de cultura y festejos con el único criterio político de llegar a todos y a todas los vecinos, las personas de Villarroledo. Ese es el único objetivo que tiene el equipo de gobierno, impulsar la cultura, mantener nuestras tradiciones, intentar llegar a todos y a todas las personas de Villarroledo. Y cuenta de ello está el que cada noche en los jardinillos, y lo han podido ver ustedes a través de los medios de comunicación, más de 800 personas llenaban todas las noches las sillas de los jardinillos municipales. Con todo ello señala que se ha conseguido cambiar el blanco y negro de la legislatura anterior con Valentín Bono y Bernardo Ortega a color en un verano cultural que los vecinos han podido disfrutar con espectáculos que merecen la pena. Se cambia el blanco y negro de los jardinillos que había con, porque hay que decirlo, con la antigua legislatura, con la legislatura pasada del Partido Popular, del señor Ortega y del señor Valentín Bueno Vargas como cabezas de festejos y cabeza de la alcaldía en este caso, hemos pasado a unos jardinillos en color, otra vez. Unos jardinillos donde la gente, como digo, ha podido disfrutar de una cultura y de unas actuaciones dignas para nuestra ciudad. Por otro lado, Joaquín Planelles se ha referido a las declaraciones del portavoz popular Bernardo Ortega en las que afirmaba que el equipo de gobierno había vivido una feria muy diferente al resto de ciudadanos de Villarroledo. Dice Planelles que estas son valoraciones improvisadas, al igual que lo eran las ferias organizadas por el anterior gobierno popular durante su legislatura. Como las ferias que hacía antiguamente, pues yo creo que fueron unas valoraciones improvisadas, unas valoraciones que había que hacerlas porque había que hacerlas como organizaban ellos las ferias, sin creer realmente en esa feria, sin creer en la cultura, y hacían las ferias improvisadas. Afirma también que el que ha vivido una feria diferente ha sido Bernardo Ortega, al que dice que no se le ha visto el pelo en ningún evento ni en los toros, a pesar de mostrar su apoyo a los festejos taurinos, por lo que afirma que apoya la fiesta nacional de Boquilla. El que ha vivido una feria diferente es usted, que no se le ha visto el pelo en ninguno de los eventos. Estas fiestas, ¿no? Por ejemplo, en los toros, tanto que apoyamos la fiesta nacional, pero luego no vamos a la fiesta nacional. Tal vez sea porque hay que comprarse la entrada y no apetece apoyar esa feria, pero claro, eso es lo que yo llamo apoyar la fiesta nacional de Boquilla. Además, critica que a pesar de que el Partido Popular invirtió 3.000 euros al mes en un asesor para organizar estos eventos durante su legislatura, dejó la programación cultural en manos de las asociaciones. El Partido Popular invirtió 3.000 euros al mes en un asesor para este tipo de eventos, pero claro, la premisa era hacer la feria por hacerla y dejarlo todo en manos de las asociaciones, que son las que realmente le organizaban el verano cultural de Villarroledo. En este punto destaca que el equipo de gobierno cuenta con las asociaciones y colectivos locales, como las actuaciones del grupo Bailamos a beneficio de Cáritas, el concurso de talentos a beneficio de Cruz Roja, concierto de grupos locales a beneficio de la Asociación Acalicanto y el concierto de Serafín Zubiri y la banda de música municipal, cuyos beneficios fueron destinados a las asociaciones locales de autoayuda. El grupo Bailamos, que hizo su espectáculo para Cáritas, los talentos que este año iban para Cruz Roja Infantil, la Asociación Acalicanto también colaboró con el Ayuntamiento en este caso, y cómo no. El concierto, el último concierto que tuvimos en feria, el que cerró nuestra feria, el concierto de un artista internacional, Serafín Zubiri, con nuestra querida banda municipal, que hicieron las delicias de todo el público y que, recuerdo, todos los beneficios de las entradas van a favor de las asociaciones. Eso es trabajar para y por y con las asociaciones y no hacer que las asociaciones hagan su trabajo, que es lo que hacía el señor Ortega, aprovecharse de esas asociaciones para programar, improvisar el verano cultural.